pues vamos a ver venimos calentitos hoy al podcast tenemos un invitado excepcional reconocido como el baterista de lucas sativa tenemos a gabriel pedernera también conocido como productor excelente trabajado con artistas como david lebón y muchísimos otros que nos vamos a enterar hoy de lo que va al asunto así que como estamos cómo estás buen día buen día qué gusto estar hablando con vos un gustazo un gustazo tenerte un placer un honor muchas gracias la verdad que cuando me dijiste la otra vez dije que el que lindo que lindo por charlar finalmente porque mucho intercambio por el youtube y que los vídeos y todo pero está bueno por charlar un rato exactamente no yo creo que sobre todo eso es es nos metemos aquí en ciclos creativos y a veces es difícil conectar con personas no y yo gracias a la gente que sigue y apoya el canal tengo la oportunidad de conocer a todos estos músicos que me inspiran mogollón no pues vamos a empezar conocido con tu trayectoria con educa sativa pero aparte de lucas sativa también te dedicas a producir en verdad yo empecé primero como como baterista tengo 38 años casi y yo estoy un poco grande la verdad que ahora que lo pienso y empecé como baterista empecé tocando folclore argentino que es que es como la música que me que me cautivo desde la infancia y después en determinado momento conocía a mis compañeros y pasé por varios grupos y por varias formaciones digamos en córdoba que es mi ciudad natal y un día tuve el privilegio de conocer a mis dos compañeras a brenda y a lula y decidimos armar una banda y fue un momento muy importante digamos para mí porque 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 finalmente como encontré un grupo de personas con los que podía viste ser completamente libre digamos y ser parte de algo que que es muy es muy lindo es muy liberador viste lo que tiene la música cuando te cuando te permite ser vos mismo y eso me pasó en eruca y eso le pasó a mis compañeras también entonces fue como algo muy muy lindo como una química muy hermosa y ahí estamos con eruca desde hace 10 va a ser 17 años este año impresionante y en el medio bueno como digamos es como una parte de mí de mi vida y después de la otra parte donde me dedico a producir otros discos de otros artistas y siempre como movido por movilizado por esta cosa emocional viste a mí la música me genera mucha emoción me hace bien al al alma digamos y eso me lleva a ser como curioso y y empezar como a preguntarme che pero esto porque suena así pero esto porque y es que pasó acá con esto y demás y eso viste se traslada como al trabajo este que que elegí viste y estando con eruca diciendo esto porque yo me identifico bastante con lo que estás diciendo personalmente también estoy en un en un trío y creo que a través de los años y todas las bandas con las que he tenido experiencia para mí personalmente el trío es para mí lo que mejor funciona en cuanto a relación con los otros músicos y también por la creatividad has estado en otras bandas también aparte de eruca sativa y cómo ha sido esa relación con los músicos comparado con el trío de eruca sativa estuve en mira la primera banda en la que estuve no tenía nada que ver porque era un grupo de folclore que tenía una formación muy extraña que era no había bajo entonces yo era como un baterista sin destino sin rumbo porque un baterista sin bajo viste como es rarísimo había dos guitarras la batería una flauta traversa y una cantante entonces era una formación rarísima digamos y era como como tratar de buscar una forma de expresar un sonido que no invadiera tanto pero que a la vez también cumpliera la función del bajo ausente viste era como muy raro en ese momento pero fue muy enriquecedor después me entré en una banda de una banda que se llamaba armando flores en córdoba que en ese momento era como un grupo más importante en la ciudad y nada que ver en un grupo de funk pero así con percusión viste un percusionista guitarrista fan como si fuera una especie living color por decirte sé y ahí es como que tuve que encontrado una forma de tocar nueva viste porque tenía que tocar más fuerte tenía que tocar de otra manera también había unas canciones que eran medio medio rey que viste entonces como que encontrarme con eso también y aprender a tocar distintos estilos viste a mí como que encuentro muy divertida esa ese desafío de aprender un lenguaje nuevo viste de golpe empezar a tocar tango o de golpe empezar a tocar jazz o empezar a tocar otras músicas que tienen otras otros usan otro tipo de lenguaje así que ahí fui como investigando todas estas formas hasta que llegamos a este trío no creo que no sé si había tocado con un trío trío antes la verdad ahora y cuando llegamos a este lugar con el trío es como que dije está bueno es verdad que hay una cosa como del triángulo que que es viste perfecto cada uno tiene su lugar su espacio y es muy difícil convivir digamos con esas otras sonoridades son tres instrumentos muy distintos viste la batería es nosotros tenemos dos ejemplos así superlativos que son son estéreo y divididos que son como nuestros grandes referentes así de tríos y son una prueba de de eso no de esa combinación de esos tres instrumentos tan diferentes viste uno de los discos que a mí más me marcó es la era la boludez de vídeos no sé si no sé si lo has escuchado o capaz lo viste en el canal es una bestia es una cosa increíble como ese espíritu tan orgánico del trío capturado en un disco y es apasionante se dijo juanis me lo tendré que escuchar yo creo que igual escucha un par de canciones pero divididos todavía no tengo discos enteros escuchados hay tanta música todavía por descubrir y votar es impresionante yo una cosa interesante también aparte de del aspecto sónico no en un en un power trío en un trío es también y creo que hay como una sensación de las decisiones se toman más rápido en cierta manera porque es casi nunca te quedas estancado que es lo que me ha pasado a mí en otras otras bandas ya no sólo creativamente pero igual en ciertos aspectos de la relación con la banda no suele ir más rápido a la cosa yo creo que también cuando son mucho bueno cada banda de tener lo suyo no porque vincula a mí le funciona como cómo funciona pero creo que los grupos que tienen muchos integrantes viste que hay bandas tienen siete músicos 8 no sé 10 y lo que termina pasando es que de repente tiene que haber alguien que tome el mando una o dos personas que tomen el mando de la situación porque si no es viste como un desastre es como el todo el mundo hablando al mismo tiempo y con los tríos creo que se da mucho más esta cosa de la unidad más fácilmente esto que va a decir los procesos más rápidos viste como nos ponemos de acuerdo más rápido si se quiere una vez me acuerdo de este hablar con un con alguien de los caligari los caligari es una banda argentina muy importante viste muy 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 son muy conocidos en méxico y son 12 ellos creo son 12 o 13 mucha gente visten muchísima gente y una vez estábamos en un festival y nosotros nos teníamos que ir a hacer una entrevista o lo que sea y nos pasó a buscar un taxi claro entonces este chico de los caligari me mira dice guau me acordé cuenta que entran en un taxi y yo no lo había pensado nunca de esa manera viste claro los imagínense el 13 no entran en nada o sea siempre como que siempre tiene que haber 12 a lo sumo 3 que hagan toda esta cuestión más de de las de las decisiones más fuertes me parece que en eso el trío es como muy muy bondadoso viste logísticamente es todo más fácil no mucho más fácil todos es es interesante porque incluso hoy en día con la evolución de las tecnologías y todo esto en la música ves como hay hay más artistas en solitario que grupos no es poco más difícil crear esa formación de un grupo musical yo creo que la de las bandas están como medio en extinción viste es verdad que ahora se da más como esta cosa medio medio poliamorosa de la artista solista que colabora con otro y después colabora con otro y después con otro no tanto la banda firme como la conocimos nosotros creo que vos tenés más o menos mi edad yo nosotros crecimos con en la década del 80 y el 90 fue muy fuerte el tema de las bandas bueno la década del 70 obviamente también pero viste crecer con esta cosa de nirvana de pearl jam de soundgarden de lo quien sea ahora eso un poco que ésta no está tan vigente quizás quizás vuelve viste quizás en algún momento vuelve no sé no sé con qué tendrá que ver pero es verdad que es como para estudiarlo a nivel sociológico ya las bandas no no hay tal cosa viste es 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 interesante porque yo últimamente también he estado mirando de llevarme la banda pues a españa y todo eso y nunca es algo no es algo que hubiera pensado no las logísticas de enviar equipo y de agarrar billetes de avión y todo eso no y yo gracias gracias que no es una banda de 15 personas pero es que aún así es difícil hacerlo con tres personas es difícil para nosotros bueno nosotros encima estamos en el sur viste no estamos muy muy al sur no sé para nosotros ir a cualquier lugar ya sea ir a colombia era méxico y estados unidos ir a europa es un viaje una inversión muy grande viste entonces uno tiene que elegir también cuidadosamente los pasos que queda y tratar de no sobre todo tratar de no desmoralizarse y no y no quedarse quemado en el camino porque porque si uno también dice bueno vamos a ir acá y acá y acá y acá primero que es como muy cansador y muy estresante y eso hace que la banda empieza a tener como malestares y yo soy de creer que más allá de todo las bandas la tienen que pasar bien viste porque si si no la pasa bien para qué lo hacemos viste si si no estamos si no lo estamos pasando bien si no estamos disfrutando de estar juntos comiendo juntos de son cosas que ahora por ahí parecen medio obvias pero en el en el en el trabajín de la vida se van convirtiendo en cosas que no que no todos hacen viste comer juntos estar juntos disfrutar de los momentos es como que digamos todo el mundo desde la industria de la música viste habla mucho de que los números de que esto de que los ingles de que la las colaboraciones de que los discos de que los costos todo el mundo habla de muchas cosas pero se habla poco de disfrutar de lo que hacemos viste y es importante volver a levantar esa esa banderita viste porque si no para qué hacemos lo que hacemos digamos si es es una cosa que yo personalmente ya no sólo como músico pero como alguien que consume mucha música también es algo que noto cada día más en las bandas él cuando oigo la música hay veces que que lo oyes esta gente se lo está pasando bien esta gente ha creado algo han puesto su alma en ello han puesto todas sus emociones en esto no es un producto ya es es una extensión de quienes son y cuando hoy es música así es es muy es muy a mí me alegra el día y porque contagia me parece que es algo contagioso de alguien es como cuando va a haber un esos conciertos de jazz viste tipo blue note o ese tipo de lugares que ves a las personas disfrutando viste pasando será tan bien que decís es es imposible no contagiarse de esa buena energía viste y la música debería ser un poco de eso porque si no digo sea el proyecto que sea por ahí hay proyectos que son que son de una ira tremenda como de viste no sé si vas a ver rey ya que en ese machín no vas a o vas a ver es un grupo así capaz no te contagia alegría sino que te contagia irá pero pero es contagioso también viste entonces es importante que los grupos sean como vulnerables en ese sentido y contagien lo que quieran contagiar se pues hablando de grupos ya que hemos mencionado varios te quería preguntar porque escuchando el uca sativa honestamente oigo influencias de todas partes sobre todo ya no sólo cosas que habéis hecho por ejemplo igual con algunas de las cosas que escuchado con abel pintos y todo eso que tiene más igual tradición y folclore de argentina pero oigo influencias de chris cornell en lula de ti oigo con todos los sonidos de batería oigo de todo tanto de zeppelin como de hay de todo por ahí cuáles dirías que son tus mayores influencias personalmente y luego como banda también en mí personalmente hay 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 quizá una mezcla entre entre este folclore de argentina muy tradicional y toda esa música de los 70 que que en mi casa se escuchaba gracias a mi madre a mi padre que escuchaban mucho esta música como serlet zeppelin king crimson genesis se escuchamos mucho y es por ejemplo escuchamos mucho cómo se llamaba este otro grupo que tenía la flauta ya está listado ese gesto buenísimo ese grupo mundial y o por supuesto los beatles y demás pero pero había como una predominancia esta música de este rock así alternativo de los 70 los discos de zeppelin eran conceden porque lo que había en mi casa que a mí me parece maravilloso que me gustaría a mí hacerlo ahora con mi hija y volver a ese hábito es que teníamos como un momento en donde nos poníamos a escuchar música no hacíamos más nada que escuchar la música dice que es una costumbre que en esta era moderna es casi imposible que una persona escuche música por eso me parece tan valioso lo que haces vos viste porque porque vos estás como y estás como incentivando o invitando a las personas a que escuchen música viste no sólo cuando están haciendo ejercicio o no sólo cuando están manejando sino en la vida misma es muy nutritivo viste entonces me parece que mi influencia viene más por el lado de esa mezcla y por supuesto todo lo que fueron los 90 mi 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 adolescencia digamos no desde guns and roses hasta no sé todo esto no no pantera que es grupos que 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 me pasé tardes enteras escuchando viste te fuiste me oyes ahí estás aquí perfecto no sé qué ha pasado ahí perdonar no por favor no por favor está perfecto se ha cortado ahí madre mía ya la ya la ha cagado el pesado no igual está perfecto 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 bueno pues iba ibas diciendo ahí de las últimas influencias que se ha cortado porque yo te he perdido el audio ahí pero de pantera y todo esto también y influencias de los 90 pantera para dejarme acordarme y va a decir en la banda importante de mi vida que es red hot chili peppers ese grupo no sea es como un antes y un después viste me acuerdo que un día mi papá me dijo vamos a una disquería que es otro otra cosa que está olvidada con mi papá nos llevamos a veces a disquerías decididos a volvernos con algún con un par de discos en día fuimos y compramos blood sugar sex magic y californication en el mismo momento no esto fue en el 99 cuando salió californication dijimos ya que estamos llevemos blood sugar sex magic no había escuchado nunca eso yo tenía no sé 12 años por decirte una cosa así y me acuerdo que pusimos blood sugar sex magic en el auto a un volumen muy fuerte viste tiene una intro que empieza como muy chiquitito lo pusimos muy fuerte y cuando empezó esa música yo dije fue esto es esto es como no sé sentí que había descubierto algo que no que nunca había escuchado antes viste sé y así que es ese grupo es como el 50 por ciento de mi de toda mi influencia musical es impresionante lo que generó ese grupo en mí es impresionante es interesante como me identifico mucho con tu trayectoria en cuanto a escuchar música también porque mis padres también ponían en la casa todo ese rock progresivo de los 70 anglosajón no todas estas todas estas bandas y fueron las bandas de los 90 no igual un poco principios de los 2000 también que empecé yo a como descubrir mi propia claro mi propio gusto musical no qué lindo qué lindo qué buena época esa yo siento que en ese momento quizá las personas más grandes pensaban que esa época era de una música medio medio viste porque decían de hecho lo recuerdo a mi papá diciendo bueno pero viste esto a mí no me gusta tanto como me gusta led zeppelin quizás pero ahora mirándolo en retrospectiva entre el 95 y el 90 y el 2003 salieron discos que son pero biblias viste sé por ejemplo el primer disco de link in park es una locura es lo que iba a decir yo ahora mismo yo lo que iba ese disco viste y en ese momento era como una música porque era muy mainstream capaz y en ese momento viste era como bueno si link in park no sé qué pero escuché ese disco hoy y a mí me vuelve loco no sé que a mí me gusta mucho un disco que lo escuché ayer casualmente que se llama under my skin de abril la ving de muy de esa época viste creo del 2003 se vuelve loco ese disco a mí me vuelve loco y sonicamente suena impresionante son increíbles hemos tenido música en el en el para los que crecimos en esa época viste sé no y es curioso ese comentario que has hecho es vamos en el clavo porque mi padre era igual me acuerdo de el primer cd de link in park que me compré ya esto que igual tenía 10 o 11 años y yo pues esta es la música que me gusta y se la quiero enseñar a mi padre y mi padre a no es no está tan bueno como led zeppelin a mí me pasó exactamente eso con mi con mi papá con follow the leader un disco de corn también cantaba con en ese momento vices y le se lo mostré le dije pero escucha esto que es muy novedoso la afinación grave sonaban cosas vistes como muy de película la música de con una vez es muy pesada pero es muy de película las voces viste los efectos los susurros pasaban cosas todo el tiempo mi papá me decían sí sí y él ponía no sé qué es lo físico graffitio alguno de zeppelin y me decía pero escucha esto viste esto es como le sí qué sé yo yo es curioso a veces me pregunto no si nos estamos haciendo mayores también que sí y y cómo es el panorama hoy no lo intento ver con esa perspectiva de que como cómo será visto la música que se hace hoy en día en 20 años no bueno yo pienso que o sea las posibilidades son dos o nos estamos perdiendo de algo increíble sí o dentro de 20 años vamos a descubrir que teníamos razón o sea es como que no queda otra que esperar porque yo realmente creo que que obviamente hay muchas cosas muy buenas pasando y ahí si vos te pones a buscar hay muchos grupos muy interesantes acá en argentina puntualmente en buenos aires hay como una como una especie de universo cultural muy muy importante viste hay mucha gente haciendo muchas cosas interesantes pero no son el mainstream viste no 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 van a ser tan relevantes como quizá otros proyectos porque quizás no sé si viviste toda tu vida en eeuu o en españa pero quizá acá en argentina nosotros estamos muy lejos de 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 eeuu entonces lo que nos llega a nosotros pasa por un embudo que me imagino que hay mucha música que queda allá y que nosotros no la conocemos nunca no sé entonces yo pienso para que nosotros hayamos conocido a linkin park tiene que ser que linkin park estaba muy arriba en el mainstream me entendés entonces hoy yo digo bueno quizás los artistas más interesantes no pasan esa barrera y llegan a ser tan conocidos como batman y o quien quieras entonces bueno y otra cosa que para mí influye mucho negativamente es esto que te digo de la del ritmo de la vida la gente vive muy apurada y la gente accede a la música como un como un commodity más digamos y bueno para mí es muy difícil valorar darle el valor real que nosotros le damos a la música cuando vos viste con tu celular ya podés acceder a toda la música del mundo creo que eso hace que viste la gente diga bueno sí quizá lo escucho quizá no lo escucho no sé no me cambia la vida viste nosotros quizá en los 90 o en la época que nos tocó crecer teníamos que ir a buscar la música y teníamos que realmente manejar kilómetros para encontrar la música y incluso para escucharla era un ritual no ya aunque fuera en cd o en casete sabes tenías ya que hacer físicamente tenías que hacer algo en vez de estar en la cama con el celular y mover el dedo no y aparte algo muy importante que es que escuchas los álbumes de punta a punta o sea una vez que vos ponías un álbum lo escuchabas todo no es que escuchabas 30 segundos lo sacabas ponías otro 30 segundos lo sacabas ponías otro ponías un álbum y lo escuchabas yo me acuerdo que nosotros hacíamos viajes en auto con mi familia y decíamos bueno vamos a no sé a la costa a un lugar son cinco horas en auto bueno listo vamos a llevar tres cuatro discos y los escuchamos completos viste hoy es como un poco más difícil eso y eso hace que quizá los creadores tengamos que vivir como esa injusticia de las reglas modernas viste porque yo suponete que con nosotros con eruca sacamos un álbum conceptual que dura una hora veinte es muy difícil que una persona lo escuche entero y que diga guau quizá los quizá vos sí quizá yo sí quizá mi papá sí pero digo de las generaciones nuevas no sé si no sé si tienen una hora y media como parezco para escuchar close to the edge de yes dice close to the edge es un disco que tiene tres canciones que duran 20 minutos cada una viste entonces como es realmente otro otro otros tiempos otras 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 cosas y se en otro momento menudo discazo ese yo ese yo tengo un problema con ese disco es que si tengo algo que hacer no lo puedo escuchar porque en el momento que lo pongo me lo escucho entero igual dos o tres veces pero yo un punto de vista que he estado últimamente como reflejando en ello no es que yo creo que también muchos músicos entre paréntesis no o entre comillas los que están saliendo hoy en día igual están más centrados en crear una carrera que en crear arte y no creo que sea una cosa mala no pero creo que una de las cosas que yo creo en mi opinión que muchos de los artistas a los que estos artistas que han creado una obra que es timeless no que que transciende generaciones eran artistas que estaban centrados en crear arte les daba igual la carrera la carrera algo secundario sabes pero yo que sé ves a freddie mercury ves a queen ves a led zeppelin y estaban tan centrados en 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 su arte en sus creaciones lo demás daba igual igual que los beatles por eso también había tanto business man que se aprovecharon de ellos no y hoy en día veo eso que muchos están centrados en todo lo que pasa después de haber creado arte más que lo que que el arte no si es verdad que el tema de la fama digamos de la fama como fama a veces supera la música digamos como que es más importante ser famoso que la obra y eso es eso es problemático porque eso hace que los artistas pasen más tiempo en se filmando una publicidad de pepsi que haciendo un álbum viste es viste signo de los tiempos también vivimos tiempos en los que en los que ser famoso es como algo a lo que se aspira yo no sé si ante la gente no sé cómo lo vivía la gente antes pero ahora me da la sensación que lo importante primero ser famosos y después vemos que hacemos con esa fama de hecho así se da que por ejemplo acá hay un hay un un programa muy conocido en la televisión que cada persona que sale de ese programa o saca un disco o de golpe está en una serie netflix o 20 veces como se pero pero primero se hizo famosa como en el rey como si fuera un gran hermano viste de de no decís pero esta persona que es lo que quería en el fondo quería cantar quería actuar quería que quería ser famosa viste y eso es un drama de hecho hay muchos músicos que no como va a decir la gente se aprovechaba porque ellos no no tenían un asesoramiento legal ni 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 nadie que los acompañan ellos solamente querían tocar y hacer música a mí me pasa trabajando con david con león que logró hasta el día de hoy ahora david es un hombre grande tiene 70 y pico de años no pero él juega con la música de una manera tan inocente y y realmente no le preocupa no le preocupa nada sino acá lo que tenemos que hacer es conseguir entrar en una playlist de no sé qué viste él está preocupado por cómo va a sonar esa guitarra o cómo viste o a ver qué es lo que vamos a decir en este estribillo en este meta viste que es lo primero que iba a decir el primer verso porque fíjate que estaría bueno que cuando ésta aparece esto por este lado y aparece es como que está muy en el arte digamos se así debería ser creo yo viste o así por lo menos me gusta trabajar a mí a mí me gusta que cuando estamos adentro del estudio se cierra la puerta y con esa puerta se cierra todo este no importa qué dice la gente de twitter no importa qué dice la gente de no importa viste es como estamos nosotros acá creando tocando fluyendo y por eso también estoy ahora personalmente esto es muy un dato muy nerdy pero entré como en una lucha en contra del clic porque el clic es como una herramienta que es como algo que se empezó a usar en un momento por una razón particular y quedó entonces ya pareciera que toda la música tiene que ser con un con un clic fijo inamovible viste y que si vos te moviste del clip sos vos el que está mal viste entonces conceptualmente hay algo ahí que es raro es como si una máquina nos estuviera diciendo cómo sentir la música no y digo por pero porque si escuchamos los escuchamos discos del led zeppelin y bueno entre un verso y un coro hay no sé cinco bpm de diferencia se acelera en el coro en la parte se baja el tiempo después vuelve a subir después baja este el tiempo es una herramienta de expresión también dice entonces porque nos vamos a delimitar a hacer las cosas como con un solo tiempo viste es raro el tema claro ejemplo es el tema de black dog no exacto si lo cuantizarás eso lo pusieras con un clic o un metrónomo eso es que no sería lo mismo y está o sea si lo medís está mal entre con él no y si lo pones con un clic pierde el alma pierde él pierde una parte importante del del lo mismo pasa con el autotune o sea cuando está usado en exceso viste cuando cuando vos escuchas algo demasiado corregido pierde un poco el alma viste porque la gente no canta así no tiene nadie tiene por qué cantar perfecto viste entonces pero fíjate que el auto tiene es otra herramienta que nace como con un fin artístico y se convierte en una especie de parche para para la falta de precisión o de talento o de lo que sea no es para la gente que no quiere poner las 10.000 horas exacto en vez de poner las ponen el culo en la silla las horas que hace falta en total lo resolucionamos lo mismo con la edición muchas veces me pasa que estoy produciendo grupos o artistas y el artista mismo me dice no bueno pero después lo editamos y queda pero si tenemos tiempo estamos bien vamos a tocarlo hasta que salga bien sé por qué por qué lo vamos a editar si no hace falta si lo pasas dos veces más y te va a salir bien y y es más valioso eso que que quede perfecto para mí si no yo estoy completamente de acuerdo yo creo que igual son fases también no nosotros tenemos la suerte de poder hacer música y es con lo que nos ganamos la vida no y podemos poner todas esas horas en ello no mucha gente igual no tiene el tiempo para hacerlo y sobre todo hoy en día con toda esta rapidez no y lo rápido que se mueve el mundo yo me pregunto a veces nosotros venimos igual de una de una escuela más old school no en cuanto para practicamos 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 hasta que esté perfecto y luego grabamos o lo mismo con los directos no por eso vosotros tenéis un directo impresionante y sonáis de la leche en directo también porque es que se notan las miles de horas que tenéis individualmente y como grupo también pero yo me pregunto a veces los músicos y las nuevas generaciones ahora tienen tantas cosas con las que tienen que centrarse aparte de su instrumento no pero como crear contenido en redes sociales para para hacer tu propia publicidad y todo eso hay tantos otros aspectos no todo ya todo el mundo espera aparte la música espera vídeos también fotografías hay tantas cosas que aprender que igual y luego también la creación de música la puedes hacer desde un teléfono también y si puedes ganar un grammy con el celular es impresionante que es como él en eso hay que hay que hay que ser como muy cuidadoso porque si no te come la 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 propia industria digamos que va exigiendo que nosotros hagamos todo eso que sepamos hacer todo eso por ejemplo en la producción musical se supone digamos o los códigos de ahora son como que se supone que el músico tiene que saber grabarse tiene que saber mezclarse tiene que saber técnicas de microfoneo viste y cosas así que quizá antes no a mí me parece valioso siempre aprender siempre es lindo aprender sobre todo cosas que tengan que ver con lo que uno hace viste se informarse y tratar de sacarle provecho a las cosas que no tiene pero hay que tener cuidado aunque no se te vaya a la digo si vos tocas la guitarra bueno hay que tener cuidado que no pases viste el triple de horas editando viste un reel de la banda o lo que sea viste y que te queden cinco minutos para tocar la guitarra como que hay que tratar de medirlo viste nosotros no por ejemplo nosotros con el uca gestionamos nuestras propias redes sociales lula es la la que se encarga lula mi compañera se encarga de las redes sociales y lo hace muy bien pero bueno es ella misma se encuentra como en esa en esa bueno en ese desafío de hacer de meterlo en un tiempo que no le perjudique esos tiempos de composición esos tiempos de seguir estudiando de seguir perfeccionándose o de ensayar o de lo que sea es todo un es todo un tema pero yo creo que en un punto es muy positivo porque eso hace que el músico no esté tan aislado del de todo el sistema de la industria viste esto que hablábamos de los músicos de antes quizá antes bueno decía no yo no no sé no sé veo los contratos y no sé veo las cosas no sé no sé cómo se manejan los porcentajes y hay una cosa en esa inocencia que te saca un poco de la realidad y hace que cualquiera se pueda aprovechar yo creo que hoy viste hay mucha gente que está muy bien autogestionada y sabe cómo manejarse perfectamente viste y no se asusta le ponen un contrato adelante y no se asusta viste sabe cómo cómo manejarse a mí me parece importante por ejemplo mi experiencia personal tratar de todo lo que pueda transmitirla y volver a transmitirla porque siento que hay otras personas que recién están empezando le puede servir un montón esto esta información y cuando yo estaba creciendo y cuando yo estaba empezando nadie transmitía la información viste entonces en ese sentido siento que youtube es una una herramienta muy valiosa viste muy sé porque porque permite que todo el mundo tenga acceso a experiencias de vida que no quiere decir que sean ni la verdad absoluta ni la única forma de hacer las cosas pero experiencias de vida viste yo escucho yo consumo mucho mucho youtube y y la verdad que puede ser una herramienta vital vital para muchas cosas es impresionante y sobre todo para para gente curiosa no es una fuente ilimitada de información y luego lo interesante para mí también es ya no no es sólo la información pero que hay mucho muchos creadores y que además son entretenidos también total igual hace 20 años nos entretenía no sé todo el mundo se entretenía con lo mismo porque era lo que ponían en la televisión pero hoy tenemos la opción de elegir con lo que nos entretenemos no sí sí hay muchas opciones para elegir por suerte viste a mí me encanta me parece muy saludable digamos no y ahora justo antes de que nos pusiéramos a hacer esto estaba aquí con un con un estudio tour de un estudio ahí en nashville poniéndome todo friki con el equipo y todo eso andrew masters que tiene en su canal es buenísimo bueno vos sabés que hay un chico acá en argentina que está haciendo algo parecido que se llama lou y piluso tiene su canal y ahora empezó a hacer el estudio tours así como como lo hace andrew pero como en una versión más quizá limitada porque viste en nashville es como la ciudad que tiene más estudios de grabación en el mundo creo es impresionante eso sí es increíble el gesto a cualquier casa vas a cual hay un código postal exactamente en nashville se llama berry hill que ese código postal te permite todas las casas pueden ser de uso comercial o de uso residencial ajá entonces básicamente todas las casas son estudios es como una especie de zona digamos el código postal abarca un par de barrios por decirte pero es cientos de estudios bueno mira lo que hace andrew con su canal lo viene haciendo hace un par de años y la mayoría de los estudios que va son en nashville mismo pocas veces fue a otros lugares digo que increíble también hay uno de mis bateristas favoritos se llama aaron sterling no tiene tiene su canal de youtube no hace youtube pero sé que está por ahí en nashville alrededores y que entiendo que mucha gente se está yendo como a ese lugar no se está convirtiendo siempre fue un punto importantísimo en la música pero ahora puntualmente se está yendo mucha gente también hay como muchas cosas pasando en nashville y no solo porque mucha gente lo conoce por el rollo country y todo eso no pero es cualquier estilo de música yo tengo un con con mi compañía guitarras tenemos un artista que está en una banda que hacen como un rap metal que se llaman silly goose y ahí están cada semana se van para nashville a grabar y a escribir y colaboran con mogollón de gente ahí es una buena zona bueno hay muchos puntos en eeuu hay como varios varios puntos así musicales que son lindos que están bueno los ángeles siempre fue como el punto de la industria quizás sea igual que new york pero también hay otros puntos que son interesantes nashville es uno quizás chicago quizás atlanta no sé cómo parece que ahí está lindo son ciudades que no conozco viste yo siempre que voy a estamos unido voy medio a las mismas ciudades pero pero me encantaría conocer nashville si es una ciudad preciosa además que no es una ciudad muy grande es todo bastante no es como que te vas a nueva york y es esto que es es otro planeta no incluso para mí que vivo en atlanta es una ciudad bastante grande pero no son atlanta nashville no son ciudades no sé no es muy ganso y pero luego hay mogollón de gente haciendo cosas que no es una piedra y te salen diez mil músicos está bueno votas en atlanta sé qué bueno me encantaría conocer ahora ahora porque rick viato está ahí también no sé me parece que sería interesante conocer si hay mucho es es como una mezcla de culturas aquí porque hay mucha mucha cultura negra no y mucho mucho hip hop igual atlanta se podría decir que en la meca del hip hop mundial ahora mismo y mucha cosa está pasando aquí y luego hay mogollón de latinos pero es ahí aquí una una cultura latina superganza de hecho vivía yo en en otro pueblo a las afueras de atlanta que se llama de luz y había ahí un una sala de conciertos country yo que sé igual un aforo de seis mil personas y lo han cogió lo han agarrado ahora igual hace siete ocho años lo cogió una empresa latina y el coliseo latino mira y traen aquí mogollón de bandas y lo suelen petar ahí a foros de cinco o seis mil personas impresionantes impresionante bueno no no sabía que había tanta movimiento latino pensé o tipo miami viste mira vos mira vos está bueno si yo creo que incluso es más más mezcla en atlanta que en miami porque miami es casi el norte cuba 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 al norte total y hay mucho hay mucho más mucho más movimiento yo creo urbano en cuanto al rollo de la cultura y música más metido en el rollo reguetón y claro quizá hay mucho puertorriqueño también y si puede ser pues aquí en atlanta ves mucho centroamérica mexicano y hay un poco de todo no hay mucho mucha mucha pasión por el rock latino hay de hecho hace ya años no estaba en una en una banda el líder era de méxico y era una banda de rock latino y así es de hecho como empecé un poco con el youtube porque yo siempre he estado mis padres aunque son españoles siempre música anglosajona y con esta banda empecé a descubrir todas estas bandas latinas que ostras tú pero esto suena bestial no es héroes del silencio que si maná soda estéreo el tri de todas estas bandas y empecé a aprenderlo con la guitarra esto es divertido bueno esto suena bestial se y y ahora estamos todos los días escuchando música nueva que bueno y bueno pero en como quien hay algo con la música argentina que es que ver que siento que te pasa que es especial viste y a mí como como argentino muchas y muchos creo que argentinos les pasa por ahí necesitas ver esas cosas para tomar dimensión de la importancia porque los argentinos somos una especie muy particular que no que no valoramos mucho lo que tenemos viste cuando 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 vemos que otras personas u otras en otros lugares del mundo valoran lo que tenemos es como que recién ahí decimos átel es verdad viste y yo creo que por ahí hay mucha gente que le pasa eso viste que dice sé que sí sí este es un grosso viste para ir a ser a ti no sé por quién nosotros no es nuestro ídolo máximo en el fútbol es león el messi y messi hasta hace cuatro años en argentina no era 100% querido y adorado un tipo de ganado todavía ganado no sé cuántos valores de oro champions league todo y en argentina era como que dice la gente sea si no sé viste somos raros en ese sentido entonces hay grupos por ahí de hecho pasa con un grupo que es muy conocido no sé si lo vamos muy con en méxico son muy conocidos en eeuu les va bárbaro en colombia en todos lados y en argentina no tocan directamente no tocan o sea viven acá pero no tocan acá tocan en méxico tocan en bolivia en chile en uruguay en colombia en perú en eeuu en europa y en argentina no tocan porque la gente dice si eran estos verdes es muy raro eso viste sé para mí es yo los he visto en vivo muchas veces un grupo increíble su grupo realmente increíble pero bueno pasa ese fenómeno viste a veces yo creo en argentina sobre todo ahí es que yo personalmente descubriendo toda esta música y luego conociendo a los músicos también es que habéis estado ya no sólo habéis estado expuestos a una calidad musical que es habéis sabe lo que habéis oído de otros países es lo mejor de otros países claro sabes por incluso con las bandas que me estabas diciendo tú que tus padres te enseñaban eso yo creo que en los 70 todas esas bandas eran como el máximo exponente del rock and roll o sea lo estaban llevando unos niveles que eran de otro planeta y luego personalmente yo creo que habéis conseguido hacer eso como cultura también con vuestra música es comparado y yo que es el la música es subjetiva no es todo para gustos colores pero lo que sale de argentina en cualquier género es me parece impresionante incluso bizarrap en el mundo popular sabes es alguien que está empujando lo que se puede hacer con la música urbana que no tiene que ser siempre los mismos sonidos no tiene que ser siempre los mismos ritmos no hay aparte está es a mí lo que una cosa que admiro de bizarrap que es que es que tiene un tiene como muy marcada su identidad argentina viste eso es muy valioso porque es una persona que muchas veces estuvo repetidas veces en la cima de la popularidad del mundo y nunca se olvida de dónde viene viste y eso es muy valioso en una artista viste lo mismo pasa con vos con trueno con nikki nicole con toda esta nueva generación con duki son personas que que están realmente triunfando en muchos lugares muy importantes y tienen una identidad nacional muy importante viste ellos en ningún momento se olvidan y va y valoran mucho al bueno messi hace lo mismo digamos le dan como mucho valor a hacer argentinos y a llevar como su bandera viste como como identidad y eso me parece re importante para una artista porque aparte es parte es verdad que es parte de su de su adn viste es parte de su identidad yo no 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 puedo ir a ningún lado del mundo olvidándome de dónde soy no y dónde de dónde vengo y lo que soy está compuesto por todas estas músicas no por la música de mercedes sosa por la música de cuchile y samón de atahualpa yupanqui de qué sé yo tanto tantos otros no entonces ese espíritu como de identidad y ver que en otros lugares me pasó por ejemplo con carlos vives qué lo cruzamos en un evento de latín grammy si él tenía puesto como una especie de chaqueta con todos parches con cosas de charly garcía y yo dije wow viste y yo en ese momento tenía puesto una remera de los beatles y él me mira y me dice me hace como beatles no y me muestra como lo de charly no y entonces claro nos vamos a charlar de los discos de charly sus discos favoritos viste clics modernos piano bar lo que sea y él y él me decía que para él la música que lo nutrió la música internacional que él recibió cuando era niño era ser un girán era charly garcía era almendra pescado rabioso todos grupos argentinos viste que no le daba tanta bola a la música en anglo sino que le da mucha bola la música argentina se hizo nosotros nos o por lo menos a mí me hace muy bien viste porque digo bueno que qué bueno viste qué buenos referentes que tenemos y qué qué lindo que de nuestro país que siempre es tan conocido por sus conflictos que también se ha conocido por por su música viste si la música y yo en general que también he estado descubriendo más y tengo ya una un ansia no de poder viajar para argentina y descubrir más pero ya no sólo la música tenéis una tenéis un arte en todo lo que hacéis no entre la arquitectura que he visto en como la ciudad de buenos aires no fotos que he visto ya el país entero que tenéis vivís en un en un paraíso yo personalmente tenéis todos los ecosistemas ahí en un pequeño país no me parece impresionante tienen lugares muy lindos la verdad sí y es verdad que la ciudad de buenos aires particularmente justo ayer lo hablaba con una con una amiga la la ciudad de buenos aires tiene una energía particular que está muy inclinada hacia lo cultural hacia lo artístico hay mucho teatro mucha música mucha danza mucho mucho todo viste es como que por ahí salís un lunes viste y hay una obra de teatro contemporáneo que hay 400 personas cola para entrar viste hacen una fila para buenos aires una ciudad donde la gente hace una fila entera de 100 metros para entrar al cine viste se está muy ávida de de lo cultural viste entonces se disfruta de eso también lo interesante también es como está y gracias al internet y todo el acceso a información que tenemos como mucho el mundo anglosajón se está dando cuenta de de que hay otro mundo completamente no diferente pero que añade no a la cultura mundial que es el mundo latino no hay tantas cosas pasando tantos mogollón de grandes artistas y literatura hay de todo no y se está dando cuenta al mundo anglosajón que es a mí me parece impresionante no hoy yo lo lo mismo lo daba por por hecho sabes creci en españa yo que sé es ahí oía lo que ponían en la radio lo que ponían en la tele sabes y yo que sé no me llama la atención no me tiré más por el mundo anglosajón claro y ahora con los años es todo lo que me he perdido no pero bueno la música viste hay un hay una una frase que se saca mucho en el tango la música del tango también es una algo muy interesante de investigar precioso siempre siempre se usa como los tangueros viejos siempre usan esta frase que dicen que dice el tango te espera viste como que siempre como que a los jóvenes que por ahí escuchan otras músicas que no es este concepto de que el tango te espera me parece buenísimo porque en determinado momento una persona se encuentra con una melancolía lo que sea y descubrir el tango y decís esta música es para mí viste entonces con toda esa música que quizá vos te perdiste digamos de alguna manera te siempre te va a estar esperando viste la música es sanadora viste realmente yo hay un artista y yo personalmente yo creo que muchas de mis influencias yo empecé como batería fue mi primer instrumento y luego como a los 12 13 años que dije quiero aprender a componer y agarré la guitarra pero hay me tuve mucha influencia por el cine no y algunos compositores de videojuegos y hay un compositor que se llama joe hisaishi que es el que hace la mayoría de las composiciones de estudio ghibli que es el disney japonés no y él dijo en una entrevista lo descubrí no porque yo encontraba esas melodías me sonaban y todo eso y que tiene una influencia impresionante del tango y de gente como de tanto el tango de bosanova y todo esto pero gente como piazzolla y es que fue escucharlo y dije esto es esto esto es lo que me mola a mí esas armonías es esa sensibilidad melódica es que me pone la carne de gallina mire que bueno como mire como conectó algo quizá aparentemente no tenía nada que ver con este compositor mira qué loco qué loco lo voy a escuchar lo voy a investigar es muy muy interesante y es eso toda su carrera ha sido ligada a ese estudio no como el disney japonés claro y unas composiciones pero preciosas y además de a mí siempre me llama la atención ya como músico también me gusta he estudiado mucha música y me gusta escuchar música que me hace pensar y pero me gusta música que me hace que me hace pensar pero cuando la escucho no estoy pensando es una locura no de esto que hay cambios de tonalidad pero no las noto o no las oigo o están utilizando aquí prestando acordes de otras de otras claves y metiendo notas extra y pero no lo noto cuando cuando charlie garcía por ejemplo es un maestro con eso va llevando a un lugar que es por ejemplo spineta hacer también eso pero él suele ser más un poco más agresivo con los cambios o digo ciertos acordes que digo aquí aquí me está llevando a otro lado no igual pasa lo mismo con vuestra música con eruca sativa oigo mogollón ya no sólo cambios de tonalidad y todo eso pero la fluidez que tenéis en las canciones con los arreglos me parece algo extremadamente con muy buen gusto creo que eruca tiene un componente como rítmico también viste como que va mucho por esta cosa de los de los cortes y de los golpes y de los tiempos y hay muchas canciones que te mantienen ahí en esa en esa cosa que tiene que ver más con lo rítmico yo pienso que porque nosotros tanto lula brenda y yo somos más rítmicos para tocar yo por una cuestión obvia pero digo ellas brenda desde esta cosa del slapping y demás y lula por su mano derecha somos como muy rítmicos viste entonces se da como esa cosa de de los cambios digamos de desde lo rítmico y desde lo armónico también es verdad que muchas veces pasa que las canciones te te van muchas veces las canciones son como una especie de camino viste y vos vas bien vas como mirando así decía y mire qué lindo esto y de golpe te te fuiste del carril de donde ibas y termina en un lugar completamente nuevo y está lindo ahí viste como esto está bueno viste entonces en el proceso creativo a veces pasa eso es igual y cómo llegamos hasta acá no sé pero está buenísimo nos quedemos acá y es lindo respetar eso también porque también está como de vuelta a estos mandatos como de la industria no porque a los 30 segundos tiene que pasar esto ya lo viste y esto es hay que cerrarle la puerta si bueno pasa nada viste la canción dura seis minutos no pasa nada nuestra nuestra canción más conocida digamos entre comillas que es amor ausente que es una canción que la hicimos en vivo con abel pinto y demás una canción larguísima que tiene una parte en el medio que es larguísimo instrumental que va para otro lugar y teóricamente esa canción tiene todos los condimentos para hacer un fracaso comercial pero bueno de alguna manera la gente conecta con eso viste entonces ahí es donde uno se replante dice bueno al final no hay que no importa nada digamos no importa nada lo único que importa es que es que nos nos pase algo emocionalmente con esa música no digo que todas las canciones tienen que durar diez minutos y tener una sección instrumentales pedido por qué no viste es y tenéis ahí es donde también me quito el sombrero con el público argentino que tienen un gusto bastante sofisticado no sé yo creo que incluso lo que está mainstream ahí no todos estos artistas que están saliendo lo que decía antes como con bizarrap es es muy sofisticado lo que está haciendo sabes creo que el público argentino es tiene un gusto bastante si varita es verdad es verdad como que en un punto está un poco alta la vara digamos sé yo creo que ha tenido momentos pero en general el público argentino es es como le gusta la música digamos no es un poco el argentino no es alguien que vaya en un concierto porque sí y también se da tiene que ver obviamente el contexto nosotros vivimos en un país que históricamente tiene conflictos económicos que la gente viste cada moneda que pone para ir a un concierto la piensa bien viste no es que dicen bueno mira siete conciertos este mes iba a ver quién toca agua no importa vamos no la gente piensa muy bien a dónde va y y es muy exigente con lo que quiere ver viste y eso es algo lindo porque mantiene la vara de los artistas elevada vista entonces vos vas a ver un show por ejemplo de voz que es una artista que te citaba antes o va a ver un show de voz y sabes que va a pasar algo espectacular no va a ser un no va a ser un concierto así no más va a ser algo importante viste o vas a ver un show de de divididos o va a ver un show de quien sea no vos sabes que va a pasar algo importante y creo que la gente se prepara también para eso viste y cuando no le pasa o sea automáticamente como te dicen che che para 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 qué pasó ahí viste lo cual está muy bueno porque siempre uno quiere ir levantando la vara viste siempre no quiere que todos temas que todo sea mejor sí sí desde luego aquí yo creo volviendo a lo de los temas largos aquí en eeuu yo creo que el igual en los últimos diez años el único tema de más de cinco o seis minutos que ha podido ser número uno fue cuando sacó tool el último disco este y decidieron poner todo en spotify creo que fue eso ha sido igual una de las únicas cosas que has llegado a ser número uno que tuviera una larga duración es difícil el tema de la duración de los tracks es difícil porque porque te habla del del de lo poco que le importa a la artista toda esta cosa todo este decorado por eso a mí me pareció tan valioso cuando en el último disco de colplay vistes a sacar un un single que se llama coloratura que dura 10 minutos entonces que un grupo como colplay que es tan importante a nivel mundial un grupo que llena estadios en todos los continentes que hay en el planeta que ellos como 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 un statement digamos de alguna manera lancen un single que dure 10 minutos a mí me pareció como que bien bien la canción es hermosa tiene un montón de momentos momentos tienen los compases irregulares viste hacen una cosa en cinco por cuatro es como una canción una búsqueda viste se un grupo pop nunca lo haría nunca lo haría quizás taylor swift no lo haría viste pero digo cuando salió eso yo dije bien viste están apostando viste se están haciendo desafíos están desafiando y están desafiando a su público también el propio público debe haber dicho pero que el arte de esta canción viste no termina nunca se en nosotros quizás yo o vos o mi papá una canción de 10 minutos no nos asusta en lo absoluto me entendés porque está acostumbrado que una canción de genesis dura 18 y está buenísimo no pero para por ahí para una persona de que le toca crecer en esta época es muy importante que pasen esas cosas viste porque mucha gente incluso debe haber dicho puede ser tan larga una canción o sea como que para muchas personas ni están la posibilidad que es un podcast viste como porque dura 10 minutos viste y es importante abrir esas puertas también para las nuevas generaciones viste es muy importante pues hablando tomando aquí un giro y yo creo que nos vamos a meter aquí un poco frikis aquí igual se aburre un poco el público pero yo creo que no lo pasaremos bien porque apenas hemos tocado con tu faceta de productor y yo creo también como persona curiosa a mí los sonidos me fascinan y hay hay días que me puedo tirar igual 10 horas persiguiendo un sonido y sin escribir una canción tú por ejemplo en y podemos hablar tanto como de ruka luego también como produciendo otras bandas y trabajando con otros artistas pero yo personalmente tenía una pregunta que escuchando vuestra música me llamaba la atención es vosotros componéis con algún sonido en mente primero igual como con un sonido batería y luego empezáis a añadir capas y cosas de esto es suele ser canciones ya trabajadas y luego lo grabáis va variando un poco depende mucho de cada canción hay canciones que que vienen como de vienen como desde desde una especie de vocecita interna viste que dicen y vienen por el lado de la melodía o tocar algo viste y después canciones que si por lo menos a mí se me vienen como desde los desde los sonoros viste por ahí escuchas algo y decís qué bueno eso me encantó ese sonido de tal con teclado tipo un sint un tipo lid viste un o algo así decir que bueno a ver y empezás a investigar generalmente viene como primero la idea de una melodía no tengo una de mis compañeras por ejemplo brenda es muy de es como nuestra poeta le digo yo viste porque ella escribe mucho a ella sí le puede pasar que quizá venga primero desde el lado de lo de lo lírico o de qué es lo que es lo que quiere decir entonces empieza a escribir en base a eso y luego viene la melodía pero a mí en mi caso personal siempre o parto de una de una de una melodía o de una especie de clima que me imagino o de un sonido en particular no sé de una guitarra no sé una guitarra x que estoy probando tal sonido o tal plane no tal pues cuestión y digo uff qué bueno tocar esto y muchas veces la sonoridad te hace tocar de determinada manera y terminas llegando a un lugar que tiene más que ver con el sonido que con tu propia creatividad digamos lo mismo para producir muchas veces me encuentro como con el artista investigando o tratando de buscar un loop para tocarle encima y quizá la sonoridad de ese loop me hace llegar al resultado por ejemplo me pasó con una canción que produjo para el disco de david del último que produjo y se llama león anco 2 que encontré un loop de este baterista que te digo que me encanta llamaron sterling encontré un loop de aaron que me encantó y dije uff qué bueno que está esto porque viste está sonado muy bueno y y el loop me fue ese loop de batería me fue llevando como a armar la versión de la canción que era una canción muy conocida acá que se llama seminare que era de celu giran y la versión amos para este disco de david y como gracias a ese loop es como que me fue empezando a sonar todo el resto de la canción la pregunta sería que hubiese pasado si yo no tenía ese loop quizá la versión hubiera sido completamente distinta viste después me encontré yo tratando de imitar con la batería en lo que hacía es ese mismo loop y esos esos sonidos son mágicos viste porque te empiezan como a inspirar ya y a proponer cosas viste lo mismo con las guitarras lo mismo con los bajos lo mismo con este no es lo mismo tocar una por ejemplo que la estratocaster mía o una guitarra con cuerdas de nylon o una de 12 cuerdas es cada instrumento te va sugiriendo viste y es lindo poder aprovechar a full la sonoridad de cada uno de esos instrumentos y poder investigar en base a eso pero cada tema te manda si hay alguna alguna influencia que hayas descubierto que te inspire sonica mente de discos decís si discos o artistas yo por ejemplo para mí uno que más últimamente es que estoy enganchado con los sonidos sobre todo ya porque los temas los conocía pero como cubriendo desde el aspecto productor no pero es con tears for fears y todos sus sonidos de sintetizadores y como programaban las cajas de ritmos y los bajos y me explica el sonido impresionante bueno me pasa eso quizás con con clics modernos de charly garcía me pasa eso con bueno me pasó en su momento con timing pala que me viste como que dije uff qué qué lindo lograr esa identidad y esa sonoridad viste tan impresionante o con arctic monkeys o con grupos que que tienen como una sonoridad muy marcades y qué lindo esa búsqueda viste ser después me pasó una vez muy fuerte con un disco que se llamaba the group vultures de de growl con josh homie y john paul jones bueno ese disco es como que viste dije que bueno qué buena búsqueda viste qué buena búsqueda qué buena comunión qué buen ensamble nos estamos haciendo justo un disco con eruca y estaba como se vio como muy influenciado en ese momento pero si hay 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 músicas que hay músicas que te entran por una cuestión más si se quiere emocional viste o escuchas algo y decís mira esa melodía es el no sé qué y hay músicas que te entran más por lo sonoro y ser por el impacto que te produce escucharlo a un buen volumen bueno tears for fears puede ser un caso puede ser esto que te digo arctic monkeys o rojo chili peppers también led zeppelin led zeppelin es como una fuente de dvd viste es como una cosa que no no se puede no o sea pasa mucho más que aire a través de este como que viene algo que es increíble hace poco volvió a escuchar una canción se llama cashmere de ellos como que decís acá están pasando un montón de cosas viste hay un montón de de información de de yo lo siento como las como las letritas de matrix viste como que pasa un montón de data por ahí viste y eso inspira todo el tiempo por eso hay que volver a escucharlo también se escucharlo y escucharlo y escucharlo porque siempre sale algo nuevo sobre todo con led zeppelin yo también últimamente está escuchando más las cosas modernas de ellos no lo tan no no quiero decir comercial pero lo que tuvo más éxito no ahora no me acuerdo cómo se llama el disco pero tiene un tema que igual que son 15 minutos que se llama killey's last stand oh buenísimo ese tema y es como si como si estuvieras y unos arreglos pero impresionantes y es como desde cuando led zeppelin toca como yes no el año pasado fue el año pasado el anteño me invitó un amigo a tocar unos temas de led zeppelin con con un grupo de y tocamos ese que me decía por favor toca todos los fills y todo tocarlo igual viste y fue muy divertido la verdad fueron como 8 10 temas de hecho yo noté también mucho con con divididos y yo no sé tampoco la historia de divididos pero que que yo sepa creo que no han tenido siempre el mismo batería no me cambió 3 creo que cambió cuatro veces pero empezó un chico que se me ha gustado collado luego siguió federico gil sola que fue un muy emblemático para la banda después jorge araujo que para mí el punto increíble entre el 95 y el 2004 más o menos y luego entró catriel que es el que el baterista actual que es un animal es un chico muy joven y muy muy bestial vistes un pura energía mucha energía sin mucha energía y se le nota la influencia bohan también pero total se aparte es increíble verlo en directo porque los shows son largos los shows duran tres horas no se eviten ellos mucho y tocan muy fuerte bien bien duro digamos y y lo ves en el tema 1 y en el tema 28 tiene la misma energía y es como que pareciera que toca cada vez más fuerte viste y al bestial lo que hace un atleta totalmente que bestial yo creo además como producto ya no productor pero la curiosidad de grabar muchos de estos discos sobre todo el teppelin yo creo que cualquier batería que ha empezado a grabar se dice a ver que tengo que sacar ese sonido de wendell levi breaks algo así no es sí sí es como un obligatorio porque porque es alguien que aparte nosotros no pudimos vivirlo en tiempo real y aún no lo vivimos en ese momento pero la importancia que tiene bonam es que no había nadie haciendo lo que él estaba haciendo en el momento en el que salen era como alguien que era era muy distinto viste inclusive el top en esa época se usaba mucho el grip que le llaman tradicional tradicional como así como los bateristas de jazz viste él sale tocando con el más grip muy fuerte con un instrumentos muy grandes con una sonoridad enorme haciendo cosas que tenían que ver con el mundo del jazz pero en el medio de esta cosa muy heavy metal que no existía el heavy metal en ese momento así que es muy importante para mí es como el hendrix de la batería digamos o sea es como un como se dice como un de un prócer digamos una persona que descubrió algo muy importante es que es una máquina pero hablando de sonidos y baterías y todo eso hay alguna alguna pieza en tu estudio algo algo reciente que haya cambiado tu manera de ver los sonidos de escuchar sonidos de hacer sonidos y todo eso que es indispensable hoy en día en tu colección mira me hace exactamente un año un poquito menos de un año compré una batería que tenía ganas de comprarse mucho tiempo que son justamente una ludwig del año 71 y digamos si sea sea yo ya ha venido hace mucho tiempo usando alquilando porque me gustaba mucho usar baterías de esa época pero el hecho de tener una me hizo creo yo me hizo valorar de otra manera ese tipo de sonidos viste yo toco con muchos instrumentos porque a veces cuando voy a una sesión trabajo con algún rental viste que me traiga cosas o lo que sea o si tengo que ir en una gira voy tocando con la batería que hay en el lugar entonces tengo la posibilidad de tocar con muchas baterías algunas muy buenas otras no tan buenas pero en el momento en el que adquirí esta esta batería es como que dije hay viste como no lo hice antes viste como que como el guitarrista que de golpe se encuentra con una les paul viste 64 que decís como no como no haberla tenido hace 10 años viste me pasó últimamente me pasó con la ludwig me pasó en su momento cuando compré mi primera dv w una colector que se usó mucho para tocar en vivo que es un instrumento supremo viste es buenísimo que dije porque esperé tanto para comprarla viste y ahora con la ludwig me pasó algo similar y me cambia mucho ir a voy mucho a grabar con esa batería porque también grabó mucho baterías para otras personas y cada vez que las llevo es como que digo esto es viste como el como el santo grial digamos de las baterías viste y a veces que esto también es algo desde la era moderna a veces pareciera que la versatilidad para un músico es tener muchos instrumentos viste que para ser versátil como guitarrista tenés que tener 15 guitarras yo creo que no es tan así si no es cuestión de encontrar los instrumentos justos para para uno viste y no entrar en la bola del marketing ni de esta cosa decir no tenés que tener siete telecasters y siete les paul si siete stratocaster si una rickenbacker no lo que sea es como encontrar instrumentos con los que uno conecte de verdad y que sienta que instrumentos como un canal no el instrumento tiene que llevar a cabo o sea trasladar un mensaje que uno quiere trasladarle al mundo sea una extensión con una extensión del cuerpo entonces uno tiene que encontrar un instrumento que sea el canal perfecto para que diga lo que uno quiere decir a mí me pasó con esta con esta luz y que lo que está acá la veo que está acá que es como que digo qué lindo viste sé qué lindo por conectar así qué lindo poder canalizar de esta manera con un instrumento tan hermoso viste a mí me pasó eso con una con la con durante la pandemia hubo una tienda en nueva york que estaban desafortunadamente cerrando y tuve la suerte de poder comprar nada aquí te estaba comprando unos cables midi y de repente veo ahí que tienen 70% descuento una supra phonic una caja y fue o sea desempaquetar la y sólo hice así con el dedo y dije esto aquí en magia la finé y luego este es el sonido que siempre estaba buscando de caja sí porque lo escuchaste tanto porque los los lo tenés tan internalizado que es como es familiar se suena familiar decís esto viste es muy muy loco yo tengo un una supra phonic de cortita de 5 x 14 se y la compré hace mucho tiempo en el medio vieja creo que es del 78 por ahí y la compré en su momento y y es como esa sensación de decir bueno este tambor no era mío pero de alguna manera loco no lo reconozco y lo tengo conmigo lo llevo conmigo a todos lados dice como es como una como una especie de 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 eso de de aliado viste ser un instrumento un aliado de lo que yo quiero expresar viste sé así debería ser siempre lo interesante es como es es una cosa que tiene que necesitas como la experiencia no porque ello ahora mirando atrás hay hay tantas cosas que he comprado que digo ojalá uno los hubiera comprado pero es parte como de del aprendizaje no hoy es a otros artistas que han utilizado este equipo entonces lo quieres probar tú pero luego tu manera de hablar música y todo eso igual no es lo mismo con esa pieza equipo y es encontrando esas extensiones que te sirven a ti ya como tu manera de expresarte no hay que hay que hay que pasar por todo eso me parece llegar a las herramientas que uno quiere viste que de vuelte vuelvo a decir no son necesariamente muchas no son muchas son las que tienen que ser viste yo por ejemplo en este momento tengo debo tener 6 tambores ponerle cajas creo que tengo 6 o 7 ya hay un par que me sobran viste hay un par que te digo este no hace falta tengo que ir a una grabación y tuviera que llevar como lo que sé que sí o sí voy a usar yo 3 por más que tenga que grabar 15 canciones pero eso tiene que ver con que conozco tanto esas tres herramientas que sé que lo que yo necesito va a salir de esas tres herramientas viste quizá otro en otro momento de mi vida hubiera dicho capaz tengo siete tarolas o cajas y necesito cinco más para completar que tiene que ser una de no sé qué una de no viste y ahora es como que digo no no es no no está no es en cantidad viste se tiene que ser esta esta y esta viste como elegidas así milimétricamente a mí a mí me pasa lo mismo con guitarras hoy en día también coleccionado tantas guitarras y ahora es es me da igual lo que sea la guitarra tiene que ser algo que que transmite y de esto que la fino y pam ya sale un rifo sale una canción o sea que me inspire completamente no me pasa con tengo una que me la regaló mi padre su gibson y esa mira que no la puedo no la puedo tocar en directo porque es que no no se mantiene afinada es tiene una personalidad propia pero es la garro y salen canciones en autopiloto eso es algo impresionante no puede escribir mira hasta huelpa jupanqui que es quien está mi 6 en mi ramera hasta huelpa jupanqui solía decir que las guitarras al ser completamente de madera decía traen con ellas el canto de los pájaros que se posaron arriba de esos árboles viste entonces todo eso queda como impregnado de alguna manera en ese instrumento que uno ahora puede tocar viste si lo pensás como como cíclicamente es interesante porque todo eso entonces es vida viste es es madera que atravesó muchas cosas muchos días muchas noches tormentas sequías de cosas y eso se reutiliza y se convierte en un instrumento que a la vez canta también viste entonces me parece que hay algo de eso viste y hay instrumentos que lo tiene y hay otros instrumentos que no viste es algo como completamente subjetivo y que quizás a vos te pasa con un instrumento y a otro no le pasa agarra el mismo instrumento y no le pasa viste se es como algo muy energético se ese es yo tuve con un poco un pensamiento filosófico el otro día sobre el valor de las cosas porque la mayoría de las cosas pues tienen un valor financiero establecido por cánones sociales o lo que sea pero luego hay otras cosas que tienen un valor sentimental no y en cierta manera eso no tiene un precio y estaba como por ejemplo las baterías de w no que tienes esto como se llama el collector series y todo esto que el presidente de la marca se dedica a viajar por el mundo ya a encontrar maderas únicas no y y ves los precios de esas baterías no ello que ser 8 mil dólares 12 mil dólares así es lo ves en un principio es una salvajada pero luego le empiezas a dar vueltas no al valor que tiene eso que una persona se ha dedicado es igual una dos tres semanas a viajar para encontrar esta madera traerla de vuelta dedicarse a toda la logística de importaciones que es una locura y crear algo para alguien no y totalmente es difícil ponerle precio a eso y luego hay gente que está dispuesto a pagarlo obviamente y si es muy muy interesante el tema del valor porque aparte pasa esto que pasa con todas las cosas con todos los órdenes de la vida un dólar no vale lo mismo para mí que para cualquier otra persona del mundo viste por eso también hay pantalones que salen 5 dólares y hay pantalones que salen 50 mil dólares entonces uno dice cuál es el precio real de un pantalón y no lo sé no lo sé puede ser 5 mil lo puede ser 50 mil depende mucho de la situación no sé si le preguntamos que es ello al príncipe harry por decirte quizás no le molesta para nada gastar 50 mil dólares un pantalón y dice no está bien es el precio razonable razonable o quizás si me preguntas a mí yo yo no sé si gastaría 12 mil dólares una batería o 15 mil dólares no sé si gastaría 25 mil dólares en una guitarra no no sé si en mi vida es viste los tuviera o no los tuviera no sé viste me encuentro con un conflicto ahí se por otro lado conozco gente que gasta 10 mil dólares una caña para ir a pescar los fines de semana y está bien viste y es como su es como su búsqueda o sus o lo que le da placer viste ser yo yo estaba esta luz y que te contaban la pagué muy muy barata pues son instrumentos muy baratos la verdad su instrumento viejo que no tiene mucho al viste no es como si poco escuché hablar a alguien de del santo grial de los instrumentos y decía que el santo grial de las baterías realmente es muy barato por el contrario el santo grial de las guitarras entre comillas es muy caro quiero comprar una les pol 59 no voy a poder gastar mil dos mil tres mil dólares voy a gastar mucho más dinero viste pero para mí este instrumento vale todo o sea es como es mi santo grial viste qué sé yo pero no sé si yo tuviera que venderlo ahora te digo si no sale de 12 mil parece que no que es ello es como muy es muy relativo todo viste se es exactamente eso no yo lo que aprecio creo es es cuando porque igual que con los pantalones no es algo que ves y dices poco para unos pantalones por cinco dólares pero sí que hay pantalones por 50 mil dólares no pero si veo por ejemplo que hay horas y horas de de humanos que han trabajado en ello de manos de gente que igual pues como con un reloj no que tiene cientos de piezas pequeñas que si vemos en la hora en el teléfono pero hay algo romántico no de una persona que ha estado hay mil quinientas horas intentando poner un reloj para mí eso y no sé se está trasladando igual ahora me está haciendo viejo también pero me encanta esa sensación de que hay alguien que ha dedicado tanto tiempo a algo para hacerlo perfecto no me parece algo especial incluso con con equipo no es por eso también mucha gente ya no sólo compra cosas viejas por el rollo de que lo han de que son viejas o lo que sea pero porque lo han utilizado otros músicos claro porque pasaron cosas por ahí adentro digamos sí y hay una magia y no seguro que te ha pasado que ha sido algún estudio que que ha grabado igual seguro que has estado en estudios donde ha grabado charly o a donde ha grabado david y hay una magia en el aire que es inexplicable no mira que hay un estudio muy conocido en buenos aires a mayón que está en el centro y cuando entras hay una cosa como que te abraza viste es como es como nuestro avi road viste un guión es como un patrimonio de la ciudad se grabaron 15 discos de piazzolla mercedes sosa charly garcía a todos todos viste entre el entre 1960 y 1989 se grabó todo hay fitopáez espineta todos y cuando entra ahí pasa algo muy especial viste y es muy lindo poder estar ahí y poder hacer música y es como si las paredes tuvieran música impregnada viste debe ser muy fuerte entrar al estudio 2 de avi road también hoy no debe ser fuerte yo creo que pasa algo ahí pasa algo ahí fuerte energético porque la gente también no es lo mismo que hayan jugado un partido de ping pong en un lugar a que hayan hecho música dentro del lugar porque queda ahí una queda impregnado una energía y una vulnerabilidad por parte del artista que es impresionante viste se deja la vida y viste el vídeo de de rick beato visitando abbey road lo vi lo vi pero no no lo terminé lo vi lo vi es porque hace como un año no sé y él está sin palabras está como no sabe qué hacer y vi que puso on the final y viste como que se ve que había intentado sé pero no lo hayan dejado y finalmente le dejaron si hay una magia y no sólo estudios pero luego los instrumentos que ha tocado gente no hay en en tennessee aquí hay una un pequeño pueblo que se llama chatanuga y hay un millonario de estos que es coleccionista no y fuimos con una banda con la banda esta de rock latino tocamos ahí una vez y nos invitaron a ver su tiene una sala de conciertos y tiene ahí también su colección que la tiene como museo y tiene en su colección las primeras dos telecaster jamás hechas y no la toqué porque no me atrevía pero nos dejaron sabes tocarlas y fue eso como en serio y eso ya no tiene no tiene hablando de valor eso ya no tiene precio no es como un elemento de como si fueran los restos fósiles de una pirámide no no nos dijeron sabes por ejemplo primero que te preguntas no y cuánto vale esto hoy en día no y no nos dijeron una cifra pero nos dijeron que el museo entero estaba con un tenían una como se dice un insurance una seguranza sin un seguro un seguro un seguro estaba el museo entero valorado en en medio millón medio billón de dólares una locura pues vamos a darle aquí vamos a cambiar un poco la temática no porque hemos hablado un poco de todo hoy pero yo creo que es una temática importante hoy en día sobre todo desde el año pasado que se ha empezado a introducir la inteligencia artificial en nuestra vida y te quería preguntar porque muchos ven eso que puede impulsar la creatividad y otra gente lo ve como una amenaza artística y cuál es tu opinión yo creo que estoy más del lado del del optimismo me gusta ser optimista con respecto a esto y no no en sí por la tecnología digamos la tecnología obviamente me parece a veces desafiante porque digo no tiene límites viste es algo que realmente no tiene límites pero sí me gusta la posición en la que nos pone porque nos obliga a ser creativos nos obliga a ser a conectar y nos obliga a resaltar una vez más nuestra condición de humanos entonces siento que eso puede llegar a ser para todo el movimiento artístico mundial puede llegar a ser positivo viste siempre la tecnología definió la vida de alguna manera la tecnología define la vida históricamente si no hubiese existido la imprenta quizá nunca hubiéramos llegado a conocer la música que se escribió hace 500 años si no hubiera existido la grabación de audio no hubiese no disfrutaríamos de los discos como disfrutamos y todo y todo fue machacado en su momento digamos cuando surgió la imprenta la gente decía pero ahora con la imprenta viste que va a pasar con la o sea se va a perder lo efímero de la música cuando surgieron las primeras grabaciones la gente dijo pero ahora con la música grabada que va a pasar con los conciertos se pierde la magia de la e inclusive había mucha gente que protestaba porque decía que esas grabaciones no tenían el alma de la música viste ahora muchos años después pensamos viste cuando cuando recién surgió no sé por decirte el vinilo la gente decía no pero a mí me gustaban más los otros discos después surge el cassette la gente sino pero me gustaba más el de foco de surgen y así no creo que la tecnología nos va como poniendo todo el tiempo en en jaque por decirlo de alguna manera de atención decir bueno ok nunca me voy a olvidar un dato que me dieron que me pareció fascinante que es que viste que los primeros series eran de 74 minutos pero 74 y 74 minutos y esa esa fue una cifra aleatoria porque querían hacer un formato que fuera más largo que el cassette más largo que el vinilo que entraran más música en un dispositivo así y eligieron 74 minutos por una sinfonía de beto en que duraba 74 minutos entonces decían si entra esta música puede entrar cualquier cosa y está buenísimo si digo todas esas decisiones las fueron tomando humanos que lo único que querían era tratar de mejorar desde la rueda hasta el automóvil desde el automóvil hasta el drone desde el drone hasta lo que sea un uber aéreo lo que sea que venga yo pienso que puede llegar a ser positivo y me pasa también desde lo práctico eso eso desde un lugar como filosófico desde lo práctico pienso por ejemplo pro tools que es una herramienta que uso a diario le vendría muy bien un poco de inteligencia artificial porque la verdad que a veces viste hay softwares que ya están muy atrás viste ser muy atrasados que si no puedo no puedo hacer no puedo hacer clic 43 veces para lograr esto que que es una boludez que es una bobada viste entonces digo quizá nos vendría bien en muchos aspectos pero sin duda que va a ser un cambio de paradigma porque bueno ya está pasando digamos ya de hecho ahí viste gente hay gente en instagram que no existe ella viste ahí va a haber artistas de inteligencia artificial que no existen va a verse quizás va a haber programas de televisión quizás que no existen canales de youtube de gente que no existe es un cambio de paradigma viste espero que lo sobrevivamos si yo creo que hay una cierta naturaleza humana no yo creo los avances tecnológicos son como para hacer nuestra vida más cómoda en cierta manera todos los avances que tenemos es para ser más cómodos pero luego creo que todo todos estos avances también surgen a través de incomodidades de problemas entonces creo que eso nunca va a faltar no porque siempre la naturaleza humana es eso no siempre queremos más sí aunque por muy humildes que seamos no queremos aprender más o queremos hacer más música o queremos comer un poquito más o beber un poquito más de la cuenta siempre queremos un poquito más no y yo creo a mí me pasa últimamente que tengo igual igual soy un romántico pero sé que puedo comprar un cuchillo que está afilado hecho por máquinas por 10 dólares pero me llama más la atención un alguien que ha forjado ese cuchillo sabes que luego pueda cortar yo mis filetes con ese cuchillo que lo ha forjado una persona que es una profesión que en cierta manera no existe ya y creo que va a pasar mucho eso con la inteligencia artificial creo que creo que los artistas van a ser todavía más artistas no totalmente si se van a tener que se van a tener que armar nos vamos a tener que armar de un de una templanza y sac sacará a florecer nuestra condición de artistas viste sé por qué porque en la creatividad viste hay algo muy importante viste y creo que hasta ahora por lo menos no he visto nada que pueda ser reemplazado por por máquinas quizás quizás si sea el momento pero ese reemplazo no va a dejar de ser otra cosa más que un reemplazo ser como es como esto del cuchillo digamos si está genial el cuchillo de 10 dólares está genial reloj de 10 dólares está genial pero cuando vos querés un cuchillo de verdad va a buscar un cuchillo de verdad me entendés y eso le da más valor digamos al cuchillo al reloj a lo que sea no a la canción al disco qué sé yo sé incluso y yo yo creo también lo que va a hacer más que reemplazar también creo que va a acelerar las cosas la cosa todo va a ser más rápido si ya la vida rápida yo creo que se va a acelerar incluso un poco más pero creo que con inteligencia artificial vamos a poder igual adaptarnos no a esa rapidez y a entender lo rápido que van las cosas no yo creo que igual ahora los la gente que que nace hoy en día no y que igual quieren ser músicos pues igual pueden llegar a ser al mismo nivel técnicamente y creativamente que un músico que ha estado con 50 mil horas tocando su instrumento igual lo hacen en en mil horas no gracias a todo lo que la rapidez con la que pueden aprender con la inteligencia artificial y esto es la velocidad va a ser como un factor importantísimo viste pero bueno yo tiendo tiendo a pensar que siempre la tecnología nos ha dado cosas positivas más allá de que a veces las herramientas son mi papá suele decir que un martillo con un martillo vos podés construir una casa o podés matar una persona también la herramienta es la misma gente uno tiene que elegir también de qué manera utilizarla porque puede ser muy bondadosa o muy peligrosa viste se la inteligencia artificial pone medio un juego eso no de los peligros digamos pero si 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 todo sale bien yo tiendo a creer que las las sociedades son cada vez mejores por más que sea muy lento el crecimiento no se note pero las sociedades un poco son cada vez mejores si vos analizas las una sociedad por ejemplo la sociedad americana o la sociedad argentina la sociedad española en el año 1730 y en el año 2024 va en las cosas más básicas estamos muy arriba ya estamos mucho mejor me entendés pero bueno quizá nosotros que nos toca transitar esta etapa decimos no pero porque viste pero porque pasan todas estas cosas porque viste porque hay guerra porque hay como bueno que es ello pero el hecho de que por ejemplo hay un dato que siempre me llamó mucho la atención que es mucho más fácil hoy morir de sobrepeso que morir de hambre en el mundo y eso te habla de que hay algunas cosas que no solo están resueltas sino que están exageradamente resueltas y que hace que ahora tengamos otros problemas pero deberíamos ir para mejor que si lo interesante también es es yo siempre tengo igual un poco esta reflexión también no nos preocupamos a veces demasiado por el futuro sabes el futuro no como que nos da ansiedad y luego el 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 pensar sobre el pasado lo que nos deprime y todo eso pero si estás presente en realidad es que todo da igual sabes porque luego siempre pasa lo mismo en veis ahora mira estamos teniendo esta conversación ahora y luego en 20 años miramos para atrás y para qué nos estábamos preocupando exactamente pero ponerte a pensar en una en una situación no tan lejana suponete 20 años atrás si 20 años atrás yo te decía que ibas a poder estar hablando mediante una cámara con alguien que está en otra parte del mundo muy lejos boca para mención o no es mucho viste no es mucho que va a pasar con la tecnología y hoy es algo tan común viste se viste es como radio recuerdo la primera vez que vi alguien hablando por teléfono en la calle que dije un que es viste que está haciendo un teléfono sin cable viste como cómo funciona eso viste o la primera vez que vi el la presentación de steve jobs cuando presentó el primer iphone que hizo así y la imagen giró no sé si recordar eso pero yo hizo magia viste como que la sensación fue muy fuerte viste y el tipo hizo así y agarró el teléfono y hizo zoom con los dos dedos y estábamos todos como viste y ahora ya pasaron 15 años de eso entonces no sé pasaron un montón de cosas y medio como que te vas acostumbrando viste sé no es como pasa igual ahora mismo no con esta charla que hay momentos que que estoy tan centrado en la charla que me olvido que estoy en mi estudio no estoy casi ves como si estuviéramos en la misma habitación casi exacto es muy loco de eso sé igual pasa con la música también que te transporta a otras partes no juega con las emociones y hoy tiene que ver con eso lo es siempre no la condición humana él estamos teniendo una charla que en mi opinión yo creo que es bastante interesante no por las dos partes y claro te centras y te metes emocionalmente y te olvidas de todo lo que está pasando la música debería funcionar de esa manera también y se debería como por lo menos elevarnos viste yo a veces este he tenido la sensación de estar escuchando algo en auricular y sentir como que te te vas para arriba viste y así como puede ser que algo un impulso como de un aire que entra a través de los oídos te pueda generar algo así pero bueno ahí está la magia de la música eso es lo que tenemos que cuidar sí sí y yo creo que se va a preservar no y todo lo que dice no la historia pasa por ciclos no y se vuelven a repetir cosas no y es muy interesante pues nada algo con lo que estás trabajando nuevo que quieras promocionar o invitar a la gente que esté escuchando el podcast a escuchar o a seguirte estoy haciendo estoy con varias cosas por suerte viste por suerte con mucha mucho trabajo estamos haciendo un disco nuevo con eruca todo sale bien va a salir antes de mitad de año o a mitad de año y estoy haciendo un disco nuevo con david también con canciones originales estamos muy entusiasmados también con ese disco estoy trabajando estoy haciendo la música de una serie que la verdad que me tiene muy entusiasmado también es algo que nunca había hecho y tanto me encanta hacerlo y haciendo algunas cosas por ejemplo estoy estoy mezclando mucho acá en mi estudio entonces me gusta eso porque me puedo involucrar en proyectos más variados sin que me ocupen tanto tiempo y sea hacer un álbum a mí me lleva mucho tiempo se hay involucrarme desde ese lugar desde desde lo sonoro me permite agarrar otro tipo de proyectos y involucrarme de una manera no tan activa así que sí con muchas cosas por suerte con muchas cosas impresionante y estoy dándole a youtube también lo pasa es que la verdad que últimamente no me agarran épocas en que le doy al youtube y luego lo abandono y después lo vuelvo a agarrar y luego lo abandono y así viste por ser por estar tan en esta cosa de multitasking viste es difícil darle al contenido a mí me costó mogollón de años encontrar lo que quería hacer y cómo podría hacerlo de manera eficiente no por él incluso los vídeos que hacía antes igual me tiraba 20 horas para hacer un vídeo los primeros que hacía claro y ahora es en tres horas hago 12 serio normalmente ahora mismo tengo porque voy a ir a españa ahora en abril tengo todos los vídeos hechos ya hasta casi junio pero bueno es que bueno y los dejas directamente programados tuc 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 se va subiendo que ser no a mí me cuesta mucho porque yo no 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 he visto yo de itagui lo que es un chico trabajado amigo pero me no encuentro el ritmo de grabar y de viste como que es difícil nunca logro tener como material, ¿viste? Para decir, bueno tengo cuatro videos listos para ya sé que todo el mes he cubierto me cuesta mucho esa parte ¿viste? Luego ya le voy a encontrar el ritmo Yo lo, y tengo una filosofía muy parecida a la tuya con el metrónomo, ¿no? Yo no edito nada Ah, mira Entonces antes editaba, ¿sabes? Hacía el video y lo editaba, pero he encontrado un formato en el que puedo hacerlo básicamente estoy editando en directo ¿no? Con hotkeys y todo eso Ah, con el OIS y demás Sí, entonces me gusta más eso, el estilo, yo que sé si la cago, la cago, todos somos humanos ¿no? Y quiero que eso se conserve, ¿no? Si digo alguna tontería o si estoy sin filtro o lo que sea, que se conserve ¿no? Y si me tengo que comer mis palabras dos semanas después, me las pongo Pero creo que es importante sobre todo lo que hablábamos antes ¿no? En una en una sociedad que todo es está tan pulido y tan perfecto y tan editado en cierta manera quiero ser lo más natural posible Conservar la naturalidad es muy valioso eso está bueno está bueno Y lo ves en podcast, ¿no? Que mucha gente está consumiendo podcast por eso rollo que tiene la gente que habla en los podcast tiene más libertad de expresarse como ellos mismos y no es un clip de un minuto en el que dicen que bla, bla, bla o lo que sea, ¿no? Sí, sí, sí Y eso para el oyente es más natural también porque se siente que está en la misma sala se siente que está ahí al lado y te acerca también de alguna manera Está bueno Está bueno Pues nada, Gabriel Oye, un placer tenerte Qué gusto Qué gusto, hermano hablar con vos Igualmente Dejaré en los enlaces ahí y en los comentarios estarán sus redes sociales para que los podáis seguir Lo puedas seguir personalmente y sus bandas y sus proyectos y tu página web que por cierto tu página web lo estuve mirando anoche es impresionante Está buena Está buena Me encanta Qué linda Pues nada Un abrazo a todo el mundo Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo podcast ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!